En Nochebuena y Scrooge, un hombre conocido por su avaricia, fue llamado para confirmar la muerte de su socio Marley. Al ver el cadáver, Scrooge asiente fríamente y firma el certificado de defunción. El funerario, al pedirle el pago, recibe con reluctancia dos peniques del viejo, cuyas manos tiemblan al desprenderse de ellos. Pero lo más sorprendente está por venir. Antes de cerrar el ataúd, Scrooge exige que se detengan para recuperar los dos peniques que cubren los ojos de Marley, argumentando que cada centavo cuenta. Después de salir de la funeraria, Scrooge, gruñón y distante, se topa con una pareja y los aparta bruscamente. Luego, al pasar por una familia cantando villancicos por propinas, los calla con un gesto severo, dejando a los pequeños mirándolo con miedo. Siete Nochebuenas más tarde, Scrooge se encuentra en su oficina contando monedas, mientras su empleado, Bob, tiembla del frío, contando los minutos para volver a casa con su familia. Scrooge se niega a encender el carbón para calentar el lugar porque le parece un desperdicio de dinero. Entonces Fred, el sobrino alegre de Scrooge, entra deseando una feliz Navidad. Scrooge, con su usual desdén, desprecia la festividad, cuestionando el buen humor de Fred a pesar de su pobreza. Fred, sin perder la calma, le pregunta a su tío por qué está tan amargado siendo rico. Y Scrooge le explica que es gruñón porque vive en un mundo de tontos. Asegura que la Navidad es solo una época para pagar cuentas con dinero que no tienes y de tener un año más sin ganancias. Sin embargo, Fred defiende la Navidad diciendo que, aunque nunca lo ha enriquecido, siempre le ha hecho bien. Habla de la bondad y la caridad de la temporada, instando a Scrooge a ver a los demás como compañeros de viaje a la tumba, no como extraños en caminos separados. Y al terminar su discurso, Fred bendice la Navidad. Bob, emocionado por las palabras de Fred, rompen aplausos, irritando a Scrooge, quien amenaza con despedirlo. Fred entonces invita a su tío a cenar en Navidad con su familia, pero Scrooge rechaza la oferta con desdén. Cuando Fred le pregunta por qué es tan insensible, Scrooge contra pregunta sobre su matrimonio. Fred responde que se casó por amor y Scrooge se muestra escéptico. Después, Fred insiste en querer ser su amigo sin esperar nada a cambio, pero Scrooge, desinteresado, despide a su sobrino con un seco buenas tardes. Fred, sin perder la esperanza, se despide con buenos deseos de Navidad y Año Nuevo, dejando a Scrooge aún más molesto. Al Fred irse, Scrooge burbura incrédulo sobre cómo alguien con un salario mínimo y una familia puede hablar de una feliz Navidad. En ese momento, dos hombres entran buscando donaciones para los necesitados. Scrooge se niega rotundamente, sugiriendo que los pobres deberían trabajar o morir para disminuir el exceso de población. Los hombres se van, asombrados por su frialdad. Terminado el día, Scrooge le dice a Bob que puede irse y con renuencia le concede el día libre por Navidad, exigiendo que compense con horas extra al día siguiente. Mientras Bob se aleja feliz por las calles, anticipando la Navidad con su familia, Scrooge camina solo hacia su gran y solitaria mansión. Al llegar e intentar abrir la puerta, las llaves se le caen. Al agacharse para recogerlas, ve el rostro de Marley en el llamador de la puerta, lo que lo sobresalta. Pero al mirar de nuevo, no hay nada. Convenciéndose de que fue su imaginación, entra en su casa. Sube a su dormitorio y se sienta junto al fuego para cenar. De repente, un sonido de campanas antiguas y un ruido extraño desde el exterior irrumpen. Scrooge está aterrorizado. Observa cómo la perilla de la puerta gira lentamente y para su horror aparece un fantasma encadenado a pesadas cajas de metal. Scrooge pregunta quién es y el fantasma se revela como Marley, su difunto socio. Scrooge duda de su realidad, argumentando que los sentidos pueden engañar. Pero cuando Marley grita con furia, Scrooge se convence de su presencia. Scrooge pregunta por las cadenas y Marley explica que son el resultado de sus acciones en vida y advierte a Scrooge que su propia cadena es aún más pesada y larga. Scrooge pide a Marley que le diga algo consolador, pero el fantasma responde que no tiene nada reconfortante que decir. Confiesa que en vida se limitó a su contaduría y ahora, tras su muerte, su espíritu vaga sin descanso. Marley lamenta su ceguera en vida, desperdiciando y malgastando su existencia. Scrooge no comprende si Marley siempre fue un buen hombre de negocios, pero Marley le explica que su negocio era aprovecharse de la gente. Entonces Marley le explica a Scrooge que todavía puede evitar un destino como el suyo y le revela que lo visitarán tres espíritus. El primero llegará a la una de la mañana del día siguiente, el segundo al día siguiente a la misma hora y el tercero en la noche siguiente al dar las doce. Tras esta revelación, Marley sale flotando a través de la ventana. Scrooge cierra rápidamente la ventana y se va a la cama temblando y abrumado por el miedo. Apenas se duerme, llega a la una de la mañana y aparece el primer espíritu cuya cabeza está coronada por una brillante llama. El espíritu se presenta como el fantasma de la Navidad pasada e invita a Scrooge a un viaje a través del tiempo llevándolo al pueblo donde se crió durante una noche buena. Mientras flotan sobre las conocidas calles, iglesias y puentes, Scrooge se sumerge en un mar de nostalgia. El espíritu aclara que son invisibles e inaudibles meras sombras del pasado. La primera parada es en su antigua escuela donde Scrooge ve a un niño solitario abandonado por sus amigos. Es él mismo cantando villancicos en soledad. Scrooge siente compasión por su yo de niño. A continuación, el espíritu muestra otra noche buena años más tarde en la que la hermanita de Scrooge llegó a la escuela para llevarlo a casa y pasar Navidad en familia. Ella le contó emocionada que su pare se había suavizado y envió un carruaje para recoger al joven Scrooge. Observando esta escena, el Scrooge actual reflexiona sobre el gran corazón de su hermana recordando que ella falleció joven y dejó un hijo, su sobrino Fred. El viaje continúa con otra parada en el tiempo cuando fue aprendiz del viejo Fessiwick. En esa noche buena, después del trabajo, Fessiwick ordenó a Scrooge y a su compañero Dick preparar la sala para la fiesta. La noche se llenó de alegría, música y baile y durante la fiesta Scrooge bailó con una hermosa dama, Belle, de quien se enamoró y con la que más tarde se comprometió formalmente mediante un contrato. Sin embargo, la avaricia de Scrooge fue opacando su amor por Belle. Ella con tristeza señaló que él valoraba más el oro que a ella. Scrooge se defendió, alegando que no había nada más aterrador para él que la pobreza. Belle respondió que Scrooge temía demasiado al mundo y le recordó que cuando se comprometieron eran pobres y felices. Pero ahora él había cambiado. Scrooge alterado afirmó que solo era un muchacho y Belle decidió liberarlo de su compromiso. Scrooge intentó resistirse, pero ella lo desafió preguntándole si, sin el contrato, aún la cortejaría o si escogería a una mujer sin dote. Scrooge, incapaz de responder, solo bajó la mirada y con eso ella lo dejó. El Scrooge actual, angustiado por estas memorias, suplica al espíritu que lo lleve lejos de ahí. El espíritu le recuerda que estas son meras sombras del pasado inalterables. Entonces el rostro del espíritu se transforma mostrando rostros de personas del pasado de Scrooge. Perturbado, Scrooge intenta sofocar al espíritu con su sombrero, pero de repente sale disparado como un cohete, impulsando al viejo de regreso a su habitación. Me parece que el aspecto fluido de este espíritu representa la naturaleza constantemente cambiante de la memoria, sugiriéndonos que nuestros recuerdos son maleables y sujetos a interpretaciones personales. La luz que irraya de su cabeza, que lo hace parecer una vela, me parece que representa iluminación, sugiriendo que revisitar el pasado puede esclarecer aspectos oscurecidos de la personalidad y motivaciones de Scrooge. Y no solo de Scrooge, también de cualquiera de nosotros. Los recuerdos de la soledad en su infancia, el rechazo de su padre, la muerte de su hermana amada y la pobreza que experimentó en su juventud, me parece que son clave para revelar el origen de la personalidad aislada, amarga y codiciosa de Scrooge, la cual se manifiesta de manera decisiva cuando rompe su compromiso con Belle. Me parece que este patrón de experiencias pasadas sugiere que Scrooge buscó seguridad en la riqueza, viéndola como refugio frente a la escasez y la imprevisibilidad y el dolor de las relaciones humanas. Su elección de la riqueza como mecanismo de defensa parece ser un intento de controlar su entorno y compensar la falta de seguridad y control que experimentó en su infancia. Sin embargo, al optar por la seguridad material en lugar de las relaciones personales, Scrooge paga un alto precio emocional. Su elección lo sumerge en un estado de dolor y soledad. Y la confrontación con sus dolorosos recuerdos y decisiones pasadas resulta angustiosa para Scrooge, pero es fundamental en su proceso de transformación. Su intento de apagar la luz del espíritu refleja su resistencia inicial a enfrentar estas memorias y esta actitud refleja lo que a menudo todos nosotros solemos hacer. Preferimos olvidar el pasado para evitar el dolor asociado a ella. Sin embargo, el espíritu al salir disparado como un cohete simboliza que reprimir el pasado no lo elimina, sino que continúa influyendo en nuestras decisiones y acciones actuales desde las sombras. Evitar el pasado no conduce a la sabiduría, sino más bien a la repetición de errores. Recordar e iluminar el pasado, aunque puede llegar a ser incómodo, es fundamental para iniciar el camino hacia la reconciliación y la transformación personal. Como veremos, ¿qué sucederá con Scrooge? En su habitación lo espera el segundo espíritu, un ser alegre y risueño sentado sobre una montaña de comida. El espíritu de la Navidad presente. Scrooge, ya resignado, le pide que lo guíe a donde quiera. El espíritu, invitándolo a tomar su bata, ilumina el suelo con su antorcha, ofreciéndole a Scrooge una visión celestial de lo que sucede en ese preciso momento en diferentes lugares. Scrooge observa cómo las familias se divierten limpiando la nieve de sus techos y escucha el sonido alegre de las campanas de la iglesia. Desde lo alto contempla una vista impresionante de la ciudad. Luego observa una panadería donde nota una larga fila de gente esperando calentar su comida. Comenta el espíritu sobre aquellos que no tienen dónde cocinar y critica la decisión de cerrar estos lugares en días festivos. El espíritu, sin embargo, aclara que son los hombres de Sotana, no los espíritus quienes actúan con mala voluntad y egoísmo en su nombre. Acto seguido, el espíritu lleva a Scrooge a la humilde morada de Bob, su empleado. Scrooge se sorprende al ver las modestas condiciones de vida de Bob y el espíritu le explica qué es lo que le alcanza con lo que le paga. Ahí Bob entra con su hijo pequeño, Timmy, quien apoya su frágil cuerpo en una muleta. Los otros hijos de Bob llegan emocionados con un ganso navideño y Bob propone un brindis en honor a Scrooge, ya que gracias a él tienen este festín. Su esposa, sin embargo, se resiste a brindar por un hombre tan tacaño y frío y, en cambio, brinda por la salud de Scrooge, por Bob y porque es Navidad. Bob desea una feliz Navidad y el pequeño Timmy agrega un conmovedor que Dios los bendiga a todos. El espíritu revela a Scrooge que Tim está gravemente enfermo y que sus padres no pueden costear un médico. Scrooge, preocupado, pregunta si Timmy sobrevivirá, a lo que el espíritu responde que, si lo que han visto no cambia en el futuro, el niño morirá. Scrooge, angustiado, no quiere que eso suceda, pero el espíritu, replicando las palabras frías de Scrooge, pregunta si realmente importa si eso ayuda a disminuir el exceso de población. Acto seguido, el espíritu lleva a Scrooge a un nuevo lugar y pronto se encuentran en la casa de Fred, el sobrino. La familia se divierte jugando a adivinar personajes. La pista es que es un asno y alguien rápidamente adivina que es el señor Scrooge, provocando risas generalizadas. Una de las invitadas admite no tener paciencia para Scrooge, pero Fred expresa lástima hacia él, señalando que Scrooge es el principal afectado por sus propios caprichos. A pesar de todo, Fred agradece a su por brindarles tantas risas y propone un brindis en honor al viejo Scrooge. Hasta aquí vemos que a pesar de recibir constantemente maltratos y desdén por parte de Scrooge, tanto Bob como Fred muestran una disposición sincera para brindar por él. Este gesto destaca la bondad, compasión y la capacidad de perdón en ambos personajes, a diferencia de la amargura y avaricia de Scrooge, enfatizando la idea central de que las relaciones humanas y los lazos familiares son más valiosos que la riqueza material. Esta lección es particularmente pertinente para Scrooge, quien carece críticamente de estas conexiones humanas. A medida que su tiempo junto se agota, el espíritu abre su bata para revelar a dos niños desamparados y en condiciones deplorables. Scrooge intenta apartar la mirada, pero el espíritu le exige a gritos que los observe. Inquieto, Scrooge pregunta quiénes son estos niños y el espíritu le explica que representan a la ignorancia y la codicia, advirtiéndole que debe cuidarse de ambas. En ese momento dan las 12 y el espíritu de la Navidad presente se desvanece. Si observamos bien, este espíritu lleva a Scrooge en un viaje que expande su perspectiva. Por eso la mirada es celestial, desde arriba, desde el gran esquema de las cosas. En este viaje, Scrooge pasa de observarse a sí mismo hacia una observación más amplia de la sociedad. Y para entender cómo avanza la transformación de Scrooge, es clave notar que este segundo viaje desafía sus creencias previas sobre la pobreza y las relaciones humanas. Como vimos, inicialmente Scrooge observa cómo personas de diferentes condiciones sociales se unen para celebrar la Navidad y se da cuenta de que contrario a su miedo a las relaciones, existe una alegría y consuelo inherentes en la compañía de otros, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Luego observa las duras realidades de la pobreza, especialmente la situación de su empleado Bob y su hijo Timmy. Esta observación contrasta profundamente con la percepción ignorante que Scrooge tenía de la pobreza, desafiando directamente su indiferencia hacia los menos afortunados. Y finalmente el espíritu confronta a Scrooge con las personificaciones de la codicia e ignorancia, dos vicios que advierte deben ser evitados. Podemos definir la ignorancia como la negativa voluntaria a conocer. Y simboliza cómo Scrooge, y muchos en la sociedad de clase alta han ignorado las duras realidades de aquellos a su alrededor. La codicia, por otro lado, podemos definirla como el deseo insaciable de riquezas materiales. Y con esto la historia sugiere que la desigualdad, los niños hambrientos y las familias en penurias se derivan de la tendencia generalizada de la sociedad a ignorar estas realidades y su codicia. Así entonces, después de enfrentar el dolor de su propio pasado y ser testigo tanto del consuelo de la compañía humana como de la cruda realidad de la pobreza en el presente, Scrooge ya no puede seguir aferrándose las falsas narrativas que se ha contado sobre las relaciones humanas y sobre la pobreza, y entonces comienza a reconocer la importancia, la empatía y la responsabilidad social en su camino hacia la redención. El desvanecimiento del segundo espíritu da paso al tercero, el espíritu de la navidad futura. Una sombría figura encapuchada que permanece en silencio. Scrooge intuye que este espíritu le mostrará eventos futuros confesando su temor, pero reconociendo la intención benéfica detrás de su visita. Sin decir palabra, el espíritu dirige a Scrooge hacia tres hombres en la calle frente a su oficina. Hablan de la muerte de alguien la noche anterior, bromeando sobre su funeral y herencia, comentando que solo asistirían si se les ofreciera comida. De repente el espíritu montado en un carruaje oscuro persigue a Scrooge hasta llevarlo a una habitación donde la señora Dilber, la mucama de Scrooge, le muestra a un hombre las pertenencias que robó de un difunto. Dilber comenta que el fallecido ahuyentó a todos en vida, por lo que aprovechó la soledad del funeral para despojar el cuerpo de sus finas vestimentas. Luego el oscuro espíritu lleva a Scrooge a otra habitación donde yace un cadáver sin identificar. Scrooge, desesperado, pide ver a alguien que lamente la muerte de esta persona y el espíritu lo conduce a la casa de Bob, donde la familia se prepara para enfrentar la inminente muerte del pequeño Tim, quien yace en su cama gravemente enfermo. Consciente que su viaje está llegando a su fin, Scrooge suplica al espíritu que le revele la identidad del hombre muerto. El espíritu entonces lo lleva a una tumba donde Scrooge descubre con horror que el difunto es el mismo fallecido un 25 de diciembre. Perturbado, Scrooge le pide al espíritu confirmación de que puede cambiar su destino. El espíritu permanece en silencio y lo arrastra hacia una fosa con un ataúd en el fondo. Desesperado, Scrooge se agarra a una rama prometiendo al espíritu que vivirá la Navidad en su corazón todo el año y recordará siempre las lecciones del pasado, presente y futuro. Ese tercer espíritu es misterioso e insondable, similar al futuro. Además, su semejanza con la figura de la parca enfatiza la inevitabilidad de la muerte. Este encuentro marca el clímax de la transformación de Scrooge, lo confronta con verdades terribles. La muerte inminente del pequeño Tim, una muerte que él podría haber prevenido. El hecho de que su propia muerte provocará alegría en lugar del luto y la insignificancia de su vida y acumulaciones materiales al final. Se le muestra un futuro donde su vida no ha tenido significado ni impacto positivo, ni para él ni para los demás, dejándolo sin nada de lo que tanto se esforzó en acumular y cuidar. Esta aterradora visión es lo que finalmente lleva a Scrooge a un punto de crisis y realización que se transformará en acción cuando despierte. Aquí también apreciamos una genial ilustración de cómo la verdadera introspección que conduce a un cambio significativo requiere una perspectiva holística y completa, la cual, como sucedió con Scrooge, implica integrar las lecciones del pasado, reconocer la realidad del presente y considerar las posibilidades del futuro. Por un lado, comprender y aceptar nuestro pasado es fundamental ya que al reflexionar sobre nuestras experiencias previas, identificamos y aprendemos de nuestros errores, lo que nos ayuda a evitar repetirlos en el presente. Por otro lado, mirar hacia el futuro también es igual de importante porque al considerar las posibles consecuencias de nuestras acciones actuales, evaluamos si estamos en el camino que queremos. En este sentido, al combinar la sabiduría otorgada por el pasado con una visión orientada hacia el futuro, podemos ajustar de manera efectiva nuestras decisiones y acciones en el presente, permitiéndonos confirmar o cambiar nuestro rumbo y potencialmente nuestro destino. A continuación, veremos el cambio en Scrooge. Scrooge cae y se despierta en su habitación, aliviado de estar vivo. Abre la ventana y se regocija al descubrir que aún es Navidad. Rápidamente le pide a un niño que le traiga el pollo más grande de la pollería, prometiendo un chelín por el encargo y media corona si regresa en cinco minutos. Scrooge desea mandarle este pollo a su empleado Bob de manera anónima. Luego, Scrooge le desea una feliz Navidad a su mucama, la señora Dilber, de manera muy efusiva. Ella queda atónita ante el cambio de actitud de Scrooge y cree que se ha vuelto loco. Al salir de la casa, Scrooge encuentra al niño con el pollo y le paga lo acordado y al ver el enorme tamaño del pollo, pide un taxi para que el niño pueda llevarlo a casa de Bob y su familia. Luego, lleno de alegría, se agarra de la parte trasera de una carroza y se desliza sobre la nieve disfrutando como un niño. Por las calles, Scrooge saluda y desea felices fiestas a todos los que encuentra. Se topa con el hombre que había solicitado donaciones y tras pedirle disculpas, le promete una generosa donación en secreto, dejando al hombre asombrado. A continuación, se encuentra con la familia cantando villancicos, pero esta vez, en lugar de callarlos, se une a su canto y les deja una moneda. Esa noche, Scrooge aparece sorpresivamente en la casa de su sobrino Fred, justo en medio del juego que, irónicamente, gira en torno a él. Con humildad, Scrooge pregunta si puede unirse a la cena y la familia de Fred lo recibe con brazos abiertos, emocionados y felices. Durante el festín, Scrooge incluso propone ser el anfitrión de la próxima Navidad en su casa. Al día siguiente, en su oficina, Scrooge cuenta ansiosamente los minutos de retraso de Bob, su empleado. Cuando Bob llega con 16 minutos de tardanza, Scrooge lo recibe con una seriedad fingida. Bob, nervioso, se disculpa por el retraso, explicando que estaba celebrando la Navidad. Scrooge lo llama a acercarse y, para sorpresa de Bob, le anuncia no solo un aumento de sueldo, sino también su compromiso de ayudar a su familia. Con una risa cálida, Scrooge le desea una feliz Navidad. Luego, planea discutir más sobre el futuro de Bob esa tarde con un vaso de rompope, pero primero le da dinero para comprar más carbón para calentar la oficina. Bob no puede creerlo y, al salir por el encargo, sonríe. Cuando despierta, Scrooge experimenta una renovación juvenil, lo que simboliza su reconciliación con su pasado. Se deleita en el presente y actúa con determinación para enmendar las oportunidades perdidas, mostrando una clara intención de rescatar su futuro. Así demuestra su transformación. Es una persona distinta, cuyo carácter y prioridades han cambiado radicalmente, pasando de la avaricia y el aislamiento a la generosidad y la conexión con los demás. Scrooge se convierte en un segundo padre para Tim, además de ser un amigo, jefe y hombre ejemplar, uno de los mejores que la ciudad ha conocido. En otra Navidad, mientras Scrooge carga a un saludable pequeño Tim en sus brazos, el niño exclama con alegría que Dios nos bendiga a todos. El autor de la historia, Charles Dickens, tenía como uno de sus objetivos principales motivar a la clase alta de la época victoriana a actuar como benefactores hacia los más desfavorecidos. En este sentido, Scrooge representa a los miembros acomodados de la sociedad que, a pesar de tener más dinero del que podrían gastar en toda su vida, tienden a ignorar las difíciles realidades enfrentadas por los pobres, mientras que Bob encarna el prototipo del trabajador pobre y honesto. Con esta novela, Dickens buscaba resaltar la profunda brecha existente entre ricos y pobres. Su mensaje era un llamado a la clase alta para que ejerciera su generosidad de manera activa, argumentando que la generosidad no solo tenía el poder de transformar y mejorar significativamente la vida de los menos afortunados, sino que también enriquecía las relaciones humanas y otorgaba un mayor sentido y propósito a la vida de los propios benefactores. Este mensaje mantiene su relevancia en la actualidad y la época navideña sirve para reforzarlo, recordándonos la importancia de cuidarnos unos a otros y abrazar valores como la caridad, la compasión y el perdón. No es suficiente con evitar hacer el mal, es esencial esforzarnos en ayudar diariamente a los demás. Yo sé y estoy de acuerdo que la bondad y la caridad deberían ser prácticas cotidianas, pero la Navidad sobresale como un periodo especial para la reflexión y celebración de estos valores. Es una temporada que tiene el poder de transformar tanto a las personas como a sus entornos, suavizando los corazones más endurecidos e iluminando las caídas más oscuras. Todos tenemos la responsabilidad de encarnar, compartir y perpetuar el verdadero espíritu navideño. Reunirnos con seres queridos, perdonar errores pasados, ofrecer ayuda a quienes lo necesitan y celebrar con alegría y generosidad. Que esta Navidad encienda a nosotros la chispa de la bondad, la generosidad, la caridad, el cuidado de unos a otros. Pero que no se apague una vez que acabe este periodo, sino que permanezca encendida todos los días de nuestra vida. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios, puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos, además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos, reflexiones e interpretaciones de historias, puedes darte una vuelta por el canal. Si buscas un poco, tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías, tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo. Aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo, nos vemos en el próximo video.